Estados Unidos elevará la recomendación a sus ciudadanos de no viajar al 80% del mundo. El Departamento de Estado dijo que esta medida no implica una reevaluación de la actual situación por el COVID-19 en algunos países. Más bien, es un intento por reflejar mejor los parámetros establecidos por los centros para el control y prevención de enfermedades. A principios de mes, los CDC desalentaron los viajes en general y de especial para los no vacunados. Gracias.